En una práctica clásica, la acuarela, se trabaja con tres capas. En la primera capa se dibujan con aguada muy ligera el fondo y las formas fundamentales de la composición que íbamos a hacer. En la segunda capa, que superponemos a esta primera, se van perfilando los volúmenes fundamentales y se va incrementando el tono de color de la composición. Y, por último, en una tercera capa será donde aportemos los detalles de nuestra composición. Será con un pincel más fino o con colores más intensos, colores más vivos y será lo que le dé viveza y detalle a la composición. Entonces, con este sistema de tres capas vamos a intentar hacer un dibujo simple, un dibujo urbano, para poner en práctica esto que estamos viendo. Voy a hacer un dibujo simple de una torre. Yo tomo como motivo la torre de los perdigones de Córdoba, que es una torre que está aquí cerca. Se llama torre de los perdigones porque en ella se fabricaban los perdigones de plomo, que llevaban las escopetas, los cartuchos de escopeta. La torre de los perdigones, la dibujo aquí un pequeñito, es una torre de cuatro plantas con una cubierta. Entonces, en la parte alta se fundía el plomo y ese plomo fundido, ese líquido, se dejaba caer y las gotas de plomo, al llegar abajo, ya frías, eran una pequeña esfera fría de plomo, que era el perdigón. Y, bueno, por eso se llama torre de los perdigones. Yo he tomado como referencia la torre de los perdigones y la he transformado en una torre solo de una de una planta, simplemente para que nos sirva un poco de ahí. Y aquí meteremos una figura, pues que puede ser, por ejemplo, una señora o un señor con un carrito de la compra que ha salido del confinamiento para hacer algo de compra, ¿vale? Pues ese será nuestro dibujo. Vamos a intentar hacer un dibujo lo más suelto posible. O sea, no nos fijemos en detalle y en ser minuciosos, sino que sea una pincelada lo más suelta posible para, bueno, pues para divertirnos, que a fin de cuentas es para los que estamos aquí. Entonces, en primer lugar vamos a dibujar el cielo, ¿vale? Siempre, como hemos dicho, nuestro papel debe estar un poquito inclinado para asegurarnos que la mancha de humedad la llevamos hacia donde queremos. A partir de aquí podemos meter un poquito de agua para ir aclarando esa mancha. Aquí en la parte baja, pues podemos incorporar un tono sepia más grisáceo, ¿vale? Esto es lo que le va a dar el fondo. Vamos a hacer la reserva de la figura. Ahora, en mi composición, esta cara está en sombra y la luz viene por aquí, de modo que esta cara va a estar mucho más soleada. Entonces, aunque ahora es la base, yo aporte algo de color aquí, pero voy a procurar luego que haya un cierto contraste. Esta sería nuestra primera... No me importa, el pigmento se mezcle uno con otro porque esto es una capa de fondo y le va a dar una textura que es viveza al dibujo. Esta sería la primera capa y debo esperar completamente a que se seque antes de abordar la segunda capa. En esta segunda capa vamos a, por ejemplo, esta torre tiene una faja de ladrillo en la parte alta con una ventana pegada al alero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!